¿Qué es la solicitud de asilo? Pero como no hay ninguna fecha para que se abra, pues esto no es posible que se lleve a cabo un control, simple y sencillamente hay que esperar que abra y lo que nosotros tenemos entendido, los nuevos procesos de asilo van a saber a través de una aplicación que se llama CBT1 y a través de organizaciones no lucrativas como es una de ellas alotrolado.org.